Si te encuentras un amigo de verdad Que te ofrece su amistad Si te ayuda cuando tú te sientes mal Y te da felicidad Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Tenlo siempre junto a ti Jamás lo dejes ir Si te encuentras alguien que te quiere bien Y lo dice de verdad No hay mejor manera de corresponder Mira, no lo pienses más Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Amárralo, amárralo Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Tenlo siempre junto a ti, jamás lo dejes ir Si has tenido un sueño que quieres lograr Importante para ti Y de pronto un día lo hace realidad Y te hace sentir feliz Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Tenlo siempre junto a ti, jamás lo dejes ir Si uno de estos días al salir el sol Sientes que llegó el amor Y que te enamoras por primera vez Y que todo el mundo cambia de color Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Tenlo siempre junto a ti, jamás lo dejes ir Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Amárralo, amárralo No lo dejes escapar Tenlo siempre junto a ti, jamás lo dejes ir